Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de los mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Y vamos a comenzar. A ver qué tenemos hoy. Tenemos copas. Sí, tenemos copas, pero diría copas un poco tristes, diría yo. Sí, algunas copas un poco tristes. Y te digo algo, estás pensando mucho hacia atrás, muchas cosas. Siento tus energías de desbloqueo. Pero lo primero que tenemos que hacer para poder terminar de desbloquear es mirar hacia adelante. Tú me dirás, bueno, parece fácil, pero puedes hacer un ejercicio muy importante, que es a través de la meditación. Trata de pensar en el presente. Solamente en el presente. Trata de meditar. Y solamente déjate fluir. Nada más que eso. Y piensa en tu proyecto de vida y en el presente. Vas a estar soltando tus pensamientos. Y me dicen, no busques porque te están encontrando. No busques más porque tus deseos te están encontrando. No busques más. Tus deseos te están encontrando o están en ese proceso, por supuesto. Bueno, te están pensando, hay pensamientos, hay energías muy divinas. Así que también veo que hay algo que parece imposible que se va a estar dando y tiene que ver con lo económico. Algo que tal vez habías trabajado mucho, algo que deseabas mucho. Algo que seguramente le habías puesto muchas ganas o tenías ganas de hacer algo. Algo que lo vienes pensando desde hace tiempo o intentando hacer desde hace tiempo en el plano material. Bueno, también eso es como que se está destrabando. Los desbloqueos para ti van a ser muy importantes. Así que dejemos de pensar tanto en el pasado. Vamos a concentrarnos en el presente. Ahora, yo siento que hay dos personas que se piensan y piensan en cosas muy parecidas y tiene que ver con el amor esto. Tiene mucho que ver con el amor. Mucho que ver. Ahí estamos pensando. Mira, te digo la verdad. Esta lectura está fuerte porque alguien piensa como que alguien dejó pasar una oportunidad que tuvo contigo. Y esto no solamente tiene que ver con alguien del pasado. Tiene que ver también con alguien que tú estás conociendo o que vas a conocer. Entonces es como que, por ejemplo, se conocen o algo así o se conocieron y dejó pasar una oportunidad. Como que no te dijo nada o algo así. Alguien va a intentar encandilarte, pero se está tomando el tiempo también para hacerlo. Así que vamos a continuar porque esta lectura viene con todo. La justicia divina salió. Menos mal porque muchas espadas. Viene a ayudarte mucho. También veo que tienes que tomar grandes decisiones en estos momentos. O vas a tomar decisiones que tal vez tienen que ver con lo amoroso y no sabes qué hacer. Hay alguien que también está tomando grandes decisiones. Y los ángeles, sus guías, están diciendo lo que tiene que ser. Que no te preocupes. Hay alguien. Hay alguien que puede ser que tenga que ver con un amor, que está en un momento de decisiones importantes. Hay alguien que está tomando decisiones importantes. Que dudaba mucho. ¿Sabes por qué? Alguien creyó que tal vez te podía olvidar alejándose o estando con otra persona, por ejemplo. Que pensaba que te podía olvidar y no es así. Es un mensaje para algunos. La cuestión es que la justicia divina viene a balancear eso. A poner las cosas en su lugar. Para que alguien no cometa un error o no siga cometiendo errores. Por eso te digo, alguien te busca sin saberlo. Pero puede ser que haya algún tipo de reunión en algún momento. No ahora. Pero van a tener que decir muchas cosas antes. Para que esto se dé, van a tener que tomar decisiones antes. O sea, tú en tu mente y esa persona en su mente. Tienen que resolver ciertas cosas y ciertas dudas y ciertas situaciones que no están resueltas todavía. Se van a resolver porque la justicia divina aparece. Y te digo, te digo algo importante. Que no te preocupes. Porque vas a ser tan, tan feliz que no lo vas a poder creer. Y porque acá, a ver, hay algo como que fuera tu yo del futuro que te dice que no te preocupes tanto. Que no te preocupes tanto. Que te está preocupando demasiado. Que hay muchas preocupaciones ahora. Y que de pronto tienes que resolver las cosas de otra manera. Es como si estuvieras en otro plano. Es como si tú estuvieras en el futuro y te dice que lo vas a estar logrando. Que la felicidad va a ser inmensa. Que va a ser algo increíble. Y que vas a ser feliz. Ahora vamos a ver con quién. Pero que vas a ser muy feliz. Que algo se está resolviendo en tu vida. Que las cosas no pasan porque sí. Y también, de alguna manera, me dice que puedes hablar con alguien que no está en este plano. Porque no solamente está tu yo del futuro. Que te dé este mensaje hermoso. Que vas a ser feliz. Que estás muy preocupado ahora. Que estás ansioso, angustiado. Que hay algo que tienes que resolver y no se resuelve. Puedes ser amoroso o no. Pero que te veis muy feliz. Tu yo del futuro te dice, estoy muy feliz. Soy muy feliz. Te está diciendo, así que no te preocupes. Y acá está la justicia divina que te lo corrobora. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, a ver. Opa. Bueno, algunos pasaron por el infierno también. Tal vez tuviste una relación demasiado tóxica. Muy, muy. Como que hay, hay. Has pasado por muchas penurias amorosas. No te digo que sea con la persona específicamente que es de tu interés. Tal vez en tu vida has tenido relaciones que han sido muy nocivas. Yo siento que tú has tenido relaciones nocivas y también muy tóxicas. Pero que eran parte del aprendizaje. Que tenías que pasarlo porque es algo que es kármico. Lo tenías que vivir, lamentablemente. Pero que ya está. Ya lo viviste. Ya lo pasaste. Ahora te preparas para otra felicidad. Como te lo dice tu yo del futuro. Te digo, ¿con qué vas a ser tan feliz? Tú conoces a esa persona. Tú conoces bien. Tú la conoces muy bien a esa persona y está la felicidad entrando. Pero estamos terminando un karma. Hay algo que estás terminando. No digo que estás terminando una relación. Estás terminando con algo karmático en esta vida. Por eso muchas cosas fueron tan negativas en tu vida. Pero vas a ser muy feliz con alguien que tú ya conoces. Bueno, vamos a continuar. También puede ser... Veo tentaciones. Yo no sé si tú te tentaste o alguien se tentó y eso complicó todo. Porque veo también que tal vez hay alguien que te quiso hacer mucho daño. No solamente alguien que pueda ser de tu interés. Sino tal vez alguien que estuvo cerca de ti. Que te quiso hacer mucho daño. Que no supiste nunca. No lo supiste nunca. Bueno. Muy importante. Vas a poder manejar situaciones y le vas a poder sacar provecho a nivel dinero. Hay una situación que vas a poder manejar. Que la vas a poder sacar mucho dinero. Tal vez un negocio. Tal vez un trabajo. Algo que vas a hacer. Es como que se están abriendo puertas y le vas a sacar mucho provecho. Pero que no te precipites. Que las cosas se van a estar dando de manera natural. Bueno. A ver. Acá hay alguien que yo veo que quiere traerte este dos de copas. Hay alguien como que está cansada. Cansada amorosamente. Alguien te busca sin saberlo. Pero no se mueve. No sé qué le pasa. No se mueve. Está cómoda. Está cómodo. Pero no se mueve. Tal vez su orgullo. No acepta las cosas. Como le están yendo. No acepta su verdad. No acepta lo que le está pasando. Pero sin embargo es alguien importante. Y en algún momento cuando se sienta suficientemente incómodo o incómodo. Porque va a pasar una cosa. Y te lo dice tu yo del futuro. Que alguien se va a sentir tan incómodo o incómodo que finalmente va a estar avanzando hacia ti. Y esto es para todos. No solamente para aquellos que están pensando en alguien. No. Para todos. Eres imán de tus deseos. Eres imán de tus deseos. ¿Cuáles son tus deseos profundos? Tienes que pensar en esos deseos. Tienes que vivir esos deseos. Porque se van a estar manifestando. Acá hay alguien que evidentemente tiene que dejar su orgullo de lado. Bueno. Vamos a continuar. Mira. La estrella. Bueno. La estrella te está diciendo que estás en un camino maravilloso. Que además estás muy protegida, protegido. Que no tienes que tener miedo. Porque estás en conexión con Dios. Y eso a veces es difícil de estar en conexión con Dios. Estás en conexión con los ángeles. Te dije. Hay seres de otros planos que te aman y te protegen. Es como que también tienes que hablar con tus seres. Con tus ancestros. Con alguien que ya no está en este plano. Y que de pronto te va a ayudar muchísimo también. Te protege y te dice que está perfectamente bien. Y que te manda mucha luz. Mucha, mucha luz. Para que estés bien. Para que tengas fe. Para que avances. Para que no tengas miedo. Para que confíes en el universo. Estás aquí para ser feliz. No para ser infeliz. Que las cosas que pasan a veces son. Bueno. Son parte del proceso del aprendizaje de vida. Que vas a avanzar. Y acá veo que vas a encontrar a alguien muy espiritual. Te vas a topar con alguien muy espiritual. Y te va a dar muchos consejos. Consejos de la vida básicamente en general. Consejos generales de la vida muy buenos. O tal vez tienes que hablar con alguien. De algo que te está pasando internamente. Esto tienes que evaluar. ¿Con quién tienes que hablar? Porque siento que a algunos de ustedes les está pasando algo. Y tienen que hablar con alguien. Y no tienen con quien hablar. Como si fuera un psicólogo. Puede ser un cura. Alguien. Un ser espiritual. Bueno. No todos los psicólogos son espirituales. Por supuesto. Pero digo. Alguien. Que a quien le tengas mucha confianza. Que puedas hablarlo. Tienes que sacar cosas de adentro. La estrella te dice que hay una conexión muy grande con alguien. Y que aunque te dio la espalda. Sabe perfectamente que te ama. Que siente cosas por ti. Aunque te dé la espalda. Aunque parece que está eligiendo otra cosa. No sé. Pero hay una conexión muy fuerte. Y la esperanza está. Como que se está iluminando cada vez más. Está pensando que tú eres la persona indicada. Bueno. Vamos a continuar. Esta carta es una carta de mucha sanación. Mucha esperanza. Para ti. La esperanza está ahí. Tu yo del futuro te dice. Vas a estar muy bien. Vas a estar como tranquila. Como que finalmente lo logras. Así que ten fe. Y también. Se abre por suerte. La suerte se abre para ti. Te estás desbloqueando. Muchas cosas que parecían negativas en tu vida. No eran negativas. No era que estabas atrayendo la negatividad. No. Se abren periodos de muy buena suerte para ti. Las cosas van a estar fluyendo. Se destraba todo. Vamos a continuar. Bueno. Mira aquí. La fuerza. No sé. Te van a agradecer algo. Me dicen que te van a agradecer algo que vas a hacer a nivel trabajo. Te lo van a agradecer muchísimo. Vas a quedar muy bien con tu jefe o con alguien. Vas a quedar muy bien. Y eso te va a abrir muchas puertas. O sea. Vas a hacer algo que vas a quedar muy bien con alguien. Y eso te abre muchas puertas. Te van a abrir muchas puertas. Y seguramente hace el trabajo me refiero. Te va a abrir muchas puertas. La fuerza significa también que vas a estar como superando pequeños obstáculos que tú tienes en estos momentos. Si es a nivel económico yo veo que los obstáculos desaparecen. Que no te preocupes. Si tienes alguna deuda por ejemplo. O algo que tienes que hacer. Un compromiso económico. Que no te preocupes que el dinero aparece por cualquier lado. Que no te preocupes. Y a nivel amoroso. Te dije que vas a ser muy feliz. Te lo dijo tu yo del futuro. Pero que también es como que van a tomar una actitud más. ¿Cómo te puedo explicar? Más activa. Siento que hay alguien a nivel amoroso que va a ser más activo contigo. Que tal vez alguien que no te atendía a nivel amoroso. Alguien que desaparecía. Tú no vas a ser la segunda opción de nadie. Tú vas a tomar una actitud mucho más. Una actitud mucho más activa contigo. Y ves muchas cosas. Yo veo que esa persona lo único malo malo que tiene. Tú vas a ser muy feliz. Pero esa persona es una persona volátil. Es lo malo que tiene. Esa persona imagina muchas cosas que no se concretan después. Pero no es mala persona. Es muy volátil. Bueno. Hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones.